El próximo 30 de mayo se celebra el primer año del Consejo Social Comunitario. Este Consejo Social Comunitario, que fue creado en nuestro estatuto y luego reglamentado a través de una ordenanza del Consejo Superior, realizó la primera asamblea el 30 de mayo del año 2019. Este año vamos a conmemorar en este momento tan particular que vive la humanidad toda el primer año de trabajo conjunto, de trabajo comprometido entre las organizaciones que conforman nuestro Consejo Social Comunitario y la universidad. A partir del trabajo territorial de las cinco mesas, se han realizado y concretado varios proyectos de extensión y de investigación que de algún modo van nutriendo el camino que la universidad debe seguir. Queremos saludar a todas las organizaciones sociales que conforman nuestro Consejo Social Comunitario e invitarlos a llenar un formulario, una encuesta que estamos haciendo con el fin de actualizar todos los datos. Para seguir trabajando bajo el modo de la virtualidad como estos tiempos imponen, pero siempre pensándonos en construir un futuro mejor para toda nuestra provincia, un futuro mejor para nuestros jóvenes y pensando en resolver todos aquellos problemas que hoy la pandemia nos impone. Un saludo muy especial también a las autoridades, a los miembros del Consejo Directivo de este Consejo Social Comunitario que trabajan día a día para que continúe con la labor que el Estatuto nos ha encomendado.